¿Qué tal? Hoy tenemos Cheesecake de maracuyá, sin horno, sin batidora, hecha a mano y súper rica. ¿Quieres sorprender en casa? Esta es la receta ideal, vamos a verla. Empezamos con la base del Cheesecake, colocamos las galletas que más te gusten dentro de una bolsa, incluso puedes usar galletas de chocolate. Una vez listas la esparcimos bien y con un rodillo vamos a comenzar a aplastarlas, no hay que golpearlas, solo aplastar y girar el rodillo. ¿Hasta qué punto? Hasta que nos quede completamente molida, más o menos este aspecto. Ahora lo reservamos y lo colocamos en un bol. Ahora añadimos mantequilla que hemos derretido por 30 o 40 segundos en el microondas y vamos a mezclarlo bien con una cuchara. Una vez lo tengamos bien mezclado vamos a utilizar las manos para terminar de homogenizar la mezcla. Ahora vamos a mantequillar un molde, pero no vamos a usar la base del propio molde, sino usaremos este plato como base que es donde ya emplataremos nuestra tarta, así no tendremos que moverlo y será súper fácil. Colocamos toda la galleta alrededor de nuestra base del molde. Con una cuchara esparcimos bien alrededor. Ahora con algo plano puedes usar una taza, hay que aplastarla y comprimirla bien, es muy importante aplastar incluso los bordes y cuando lo tengas listo tendrá este aspecto. Ahora lo llevaremos a refrigerar mínimo una hora. Mientras refrigeras vemos los ingredientes para el relleno del cheesecake de maracuyá, la receta también en la descripción del video. Utilizaremos unas varillas y un bol. Tengo queso crema de la marca Filadelfia, tengo leche condensada y tengo pulpa de maracuyá. Si ustedes no encuentran pura pulpa de maracuyá usen la pulpa de la misma fruta pero sin semilla, mucho más rico. Y nata o crema de leche para montar. Ahora sí vamos con la preparación del relleno. Colocamos el queso crema en un bol. También añadimos toda la leche condensada. Y vamos a batir continuamente aproximadamente por 5 minutos. Pasados los 5 minutos tendrá este aspecto, ya estará más cremoso pero compacto. Ahora lo reservamos a temperatura ambiente. Inmediatamente colocamos la nata o la crema de leche en un bol. Y vamos a batirla pero semi montada. Aproximadamente 4 minutos batiendo es suficiente. Pero hay que batirlo continuamente. Pasados los 4 minutos tendrá este aspecto. Estará mucho más cremoso, agarra agarrado cuerpo pero todavía sigue ligera. Esto es semi montado. Ahora la reservamos a temperatura ambiente. Mientras reservamos nuestras bases a temperatura ambiente vamos a hidratar las hojas de gelatina o también conocida como colapés en agua fría aproximadamente por 5 minutos. Pasados los 5 minutos las vamos a escurrir bien. Muy importante hay que escurrir el exceso de agua. La colocamos en un bol y añadimos los 60 gramos de nata o crema de leche. Más o menos hasta que cubra nuestra gelatina hidratada. Y vamos a mezclarlo bien con una cuchara. Una vez que lo tenemos mezclado vamos a llevar al microondas por 30-35 segundos hasta que se derrita la gelatina. Tendrá este aspecto ligero y líquido. Ahora lo vamos a reservar. Hacemos un repaso rápido. Tenemos ya el queso crema batido con la leche condensada, nuestra pulpa de maracuyá, la gelatina ya derretida y nuestra nato crema de leche semi montada. Seguimos con el relleno. Colocamos la pulpa de maracuyá con la mezcla de queso crema y leche condensada. Y vamos a batir hasta unificar. Una vez lo tenemos bien unificado, bien mezclado, vamos a añadir nuestra nata o crema de leche semi montada, pero la añadiremos en tres partes. Y lo vamos a mezclar pero con movimientos envolventes, con una espátula. Una vez mezclado con toda la nata tendrá este aspecto. Ahora el tip del día, medio limón. En España sería Lima, en Latinoamérica limón. Este es un tip personal mío. Esto le da el punto cítrico y ayuda a potenciar el sabor del maracuyá. Ahora también añadimos la mezcla de gelatina con nata que derretimos en el microondas. Esta mezcla tiene que estar todavía líquida y tibia, ni caliente ni fría, tibia. La mezclamos. Una vez hemos mezclado bien la nata y todo, ahora vamos a añadirlo en nuestro molde. Vamos a dar unos pequeños movimientos para unificar con una varilla y colocamos todo este relleno encima de nuestro molde. Miren la textura que tiene. ¿Ven cómo queda? Queda buenísimo, queda sin grumos, queda perfecto. Ahora vamos a estirarlo en el molde, vamos a dejarlo bien liso, que esté casi liso, casi plano al ras, que todo esté uniforme. Una vez lo hemos esparcido con una espátula, no tiene que quedarnos perfecto. Vamos a darle unos pequeños golpes para que se acentúe nuestra crema y la vamos a llevar al congelador aproximadamente por 4 horas. Recuerden, al congelador, no a la nevera, pero hay que taparlo para que no se cristalice y también para que no huela si es que hay algo malo en el congelador o en el refri. Bien, cuando ya estén por pasar casi las 4 horas del cheesecake en el congelador, recién haremos la gelatina de maracuyá, con lo que cubriremos el relleno de nuestro cheesecake. Empezamos colocando las hojas de cola peso gelatina en agua muy fría por 5 minutos hasta que hidrate. Calentamos un caso y vamos a añadir la pulpa de maracuyá. Si ustedes están usando fruta, pueden usar las semillas sin ningún problema. Ahora añadimos el azúcar blanca y también añadimos el agua. Y vamos a dejarlo a fuego medio hasta que esto rompa a hervor. Hay que moverlo de vez en cuando para evitar que se nos pegue o que se nos queme. Una vez ha roto a hervor, añadimos las gelatinas ya 5 minutos hidratadas y escurridas. Mezclamos bien y apagamos el fuego. Cuando hayamos mezclado bien la gelatina, lo colocamos en un bol aparte para que enfríe mucho más rápido. Ahora lo vamos a dejar reservado a temperatura ambiente. No lo metan a la nevera, pero hay que dejarlo que enfríe. Si yo lo uso ahorita caliente, va a derretir todo el cheesecake. Tenemos que dejar que esté completamente frío, pero no cuajado. Ojo, hay que verlo. Perfecto, ya está frío nuestra gelatina de maracuyá. Ahora la colocamos encima de nuestro cheesecake que lo hemos llevado a congelar por 4 horas, que es muy importante. Una vez que tengamos todo listo, vamos a llevarlo a la refrigeradora, ya no al congelador, a la refrigeradora por un mínimo de 2 horas o hasta que cuaje la gelatina. Bien, ya he pasado las 2 horas del cheesecake en la refrigeradora y mi gelatina está cuajada. Ahora voy a desmoldar. Hay que pasar un cuchillo alrededor de todo el molde. Una vez lo tenemos listo, desmoldamos con mucho cuidado porque es un molde, vamos, que lo encontramos en cualquier súper, no estamos usando un molde de silicona. Si ustedes quieren, lo pueden comprar también por Amazon. Abajo les estoy dejando el link del molde. Miren, lo hemos desmoldado y ha quedado perfecta. Súper lisa la gelatina, está muy uniforme y en un molde que lo van a encontrar en cualquier lado. Ahora llegó el momento de decorarla. Ustedes lo pueden comer así tal cual o lo pueden decorar con un poco de chantilly. Si quieres saber la receta de chantilly, te dejo en mi canal. Ahí te voy a dejar arriba aquí en el enlace de cómo prepararla. Es súper fácil, nata batida con azúcar y un poco de vainilla. Ya está. Vamos a colocar unas hojas de menta y le voy a añadir un poco de chocolate. Ahí para darle color y darle vida. Ya tenemos una tarta súper casera, un cheesecake muy rico, muy cítrico. Espero les haya gustado la receta. No olviden suscribirse al canal y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo subo un video. Si lo puedes compartir también, genial. Conmigo está otra oportunidad. Déjame un comentario pidiéndome tu siguiente receta. Bye bye.